El que sí tiene una enfermedad que nos sorprendió es el actor Bruce Willis que ya no nos va a salvar en mayo cuando caiga el asteroide Sí, hombre Ahora que caiga el asteroide, pues toma Bueno, igual lo vamos a poder mandar y nada más que no hable mucho Tiene esta enfermedad bastante fuerte que se llama afasia Y es una enfermedad cerebral que produce un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicarse mediante el habla y la escritura Algo que es bastante complejo y que dificulta obviamente una carrera como es la actuación Pues sí, ¿cómo le pasa? Y entonces lo que se estuvo comentando en las últimas horas del martes 5 es que él ya estaba consciente de esta enfermedad O sea, obviamente no pasó de un momento a otro Sino que venía ya de una etapa de algún tiempo, algunos años Donde ya le habían diagnosticado que podía desarrollarlo cada vez más Y se comenta que él ya se estaba preparando para este momento Porque estuvo vendiendo varias propiedades que él tenía Para así vivir en un entorno seguro y rodeado de su familia Y también lógicamente para pagar el proceso La cura, bueno, no el tratamiento El tratamiento, eso, gracias Y afortunadamente con la venta de sus propiedades de sus inmuebles Logró recaudar 65 misiones de dólares Una cifra nada despreciable, güey Pero yo habría creído que tenía una lana guardada Un guardadito, ¿no? Su tarjeta de todito.com ¿Existe eso o ya no existe? No, o sea, no existe Pero me da risa porque Seguramente más de un espectador no sabe ¿De qué hablamos, güey?